Yo les señalaba a ustedes que en todo momento uno observa en el Pocará del Uri Torco esta combinación entre la ingeniería, la arquitectura ancestral y la ingeniería posterior que, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, hizo Esteves y su gente para aprovechar el lugar. Si ustedes observan esta escalinata, por ejemplo, ya estamos prácticamente a los pies de este tanque de agua que les había señalado anteriormente. Bien, entonces si ustedes observan esta escalinata, si ustedes observan este pequeño muro de contención que se encuentra aquí a mi derecha, van a ver que está trabajado con argamasa. Las rocas están cementadas, están fijadas con argamasa. Esto es lo que establece con claridad cómo reconocer qué parte del lugar fue construido por los ancestros y qué parte del lugar fue construido por los casi contemporáneos nuestros. Entonces, estos muros de pirca que vimos anteriormente, donde la piedra estaba trabada, encastrada entre sí, son por esa misma razón absolutamente originarios, absolutamente ancestrales. Mientras que los sectores donde se ha trabajado con materiales de construcción, obviamente modernos, es producto del trabajo de refacción del lugar que hizo el conde Esteves. Vamos a la parte superior para cerrar esta grabación porque hay un par de detalles interesantes que les quiero comentar. Síganme. Bien, estamos en la cima del Pucará del Uritorco. El punto más alto de este pequeño valle, dentro del cual se encuentra Pueblo Encanto. Yo quiero que ustedes observen esta concavidad, este orificio, esta cavidad que se encuentra aquí a mis pies. Esto es parte del uso ceremonial que le daban los ancestros en este lugar. ¿De qué manera? Esto tenía funciones calendáricas. Se llenaba de agua la cavidad. Si ustedes observan, a la izquierda hay un pequeño drenaje que hace que el agua pueda llegar hasta cierta altura y no más, porque luego drena por ese pequeño canal. Entonces, ¿qué hacían los chamanes? Los chamanes en las noches absolutamente estrelladas, salpicadas por la Vía Láctea, se reunían alrededor de esta cavidad. Y observaban en el agua cómo se reflejaban estrellas y planetas en su movimiento natural sobre el agua. ¿Y por qué cumplía funciones calendáricas? Muy sencillo. Porque cuando una determinada estrella ingresaba en el campo visual reflejado, sabían que era determinada época del año para. Para hacer la paz o hacer la guerra, para sembrar o cosechar, para rendir burlos a sus deidades, para lo que fuere. Y cuando determinada estrella o planeta dejaba de reflejarse porque salía del campo visual reflectante de la superficie del agua, había finalizado la determinada época padre. Esta era la función entonces que cumplían estas cavidades, cuya razón de ser, por otro lado, vemos en toda Sudamérica. Yo he regresado hace pocas semanas de Chavín de Huántar, en Perú, donde también encontré este tipo de cavidades usadas para las particularidades o por sus particulares reflectantes con propósitos calendáricos. Y aquí, Córdoba, Argentina, como allí, en Perú, en México, en Colombia, en Ecuador, en Bolivia, los chamanes también empleaban plantas maestras, plantas sagradas, que sin duda potenciaban sus facultades espirituales en lugares significativos como el que nos encontramos. Esto ha sido entonces el portal que es para nosotros el Pocará del Uritórico. Los invitamos a acercarse, conocerlo, conocer todos esos otros detalles que demandan mucho más que unos pobres minutos de video y vivir una experiencia que les dará recuerdos inocorrables del reto de su vida. Gracias por ver el segundo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.